Es una situación muy escandalosa, pero bueno, yo sé, me interesa aclarar que es algo que no tengo yo injerencia. Las mujeres merecemos respeto y merecemos ser escuchadas y merecemos que se haga justicia. Hace unos cuantos días una supuesta noticia llegó a los medios de comunicación. Al parecer Larry Ramos perdió la vida debido a que un hombre le dio la espalda. En medio de todo este escándalo, parece que Ninel Conde ya no está dispuesta a esperarlo. Y fue vista con otra persona, saliendo de un restaurante dirigiéndose a un hotel. Un supuesto amigo de Ninel Conde dio una entrevista para la revista TV Notas en la que mencionó que después de haber terminado el programa, tu cara me suena, Ninel Conde estaría dando unos conciertos en México y en Estados Unidos. Pero, ¿cómo se encontrará el corazón de Ninel Conde? Hace unos días un periodista argentino dio a conocer que le llegó la noticia de que supuestamente Larry Ramos había partido de este mundo. Parece que Ninel Conde ya está bastante ocupada saliendo con un empresario millonario de nombre José Carlos Montiveller. Ambos supuestamente se conocieron por amigos en común, ya que Montiveller también ha hecho negocios con otros artistas como Mauricio Acman y Angelic Boyer. Y es que varios reporteros de medios de comunicación captaron a Ninel Conde y al empresario en un restaurante a altas horas de la noche. Pero lo más interesante sucedería después, ya que los dos fueron captados ingresando a un hotel. Sobre esto, en la revista mencionaron, estuvieron en un hotel de los más lujosos. De hecho, una noche puede costar hasta 9 mil pesos. Ninel está encantada, le fascinan los hombres millonarios que la consientan y él parece un excelente partido. Al parecer no han hecho público su romance porque únicamente llevan dos salidas, apenas como que se están conociendo. Pero ahora Ninel Conde tomó la decisión de no volver a hablar de su vida privada, para no cometer los mismos errores que con Larry. Y es que recordemos que en un principio, cuando Ninel Conde dio a conocer que estaba saliendo con una persona y subió la foto de Larry Ramos, Inmediatamente el internet se puso a investigar quién era este hombre y vaya que salieron trapitos muy sucios de este empresario. Todo el mundo empezó a decirle a Ninel, no te metas con ese hombre porque tiene demasiados contratiempos legales. A Ninel le valió un cacahuate y como si estuviera completamente cegada, confió en Larry al 100%. Después Ninel ahora sí aceptó que Larry Ramos no era una persona muy confiable. Después de haber tenido ese romance tan tumultuoso con Larry Ramos, Ninel tomó la decisión de no volver a hablar nunca jamás de su vida amorosa. Ninel es una de esas personas que al parecer aprende de sus errores. Por el momento no se ha investigado más acerca de quién es ese empresario Montiveller, pero seguramente ahora que se supo su identidad, los fanáticos de Ninel no tardarán ni un solo segundo en conocer su vida y obra por completo. Este fue el Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.